Hola amigos de youtube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la zona de derrape tierras verdes de la serie 29 de la temporada de primavera yo voy a utilizar el 2013 Ariel Atom 500 B8 y yo le voy a poner un tuneo al cual yo mismo he preparado y ahora nos volvemos hacia donde está esta zona de derrape y nos vamos a colocar justo donde está mi cursor en el mapa y comenzamos a acelerar, hay que tener mucho cuidado con este auto, ponemos la marcha número 2 y la clave es presionar muy levemente el gatillo derecho, si vemos que nos vamos a salir o que el coche va a girar y va a hacer un trompo podemos presionar el gatillo izquierdo que sería el freno, también si el auto no se quiere ladear podremos presionar por 1 o 2 segundos hasta 3, 4 el botón de freno de mano bueno ya tenemos los puntos que necesitamos para el objetivo de temporada ya solamente quedaría llegar a la meta sin salirnos del camino recuerden tener mucho cuidado porque este auto es muy veloz y en cualquier momento no salimos y es así como hemos llegado ya al final de otro video, yo me despido, recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente video, hasta luego